Hola, ¿cómo están? En esta ocasión en It's Alive TV hablaremos de la cinta polaco-inglesa Loving Vincent. La ambiciosa película busca explorar la vida del pintor holandés Vincent Van Gogh a través de una serie de recreaciones de algunos episodios de su vida. El proyecto es la primera cinta animada de la historia en utilizar pinturas al óleo sobre el lienzo. En este caso tratando de usar el mismo tipo de técnica que empleaba Van Gogh. La cinta requirió el trabajo de más de 100 pintores, quienes se encargaron de recrear y reinterpretar varias de las obras seleccionadas del pintor. Fueron 65.000 los cuadros que se pintaron para dar vida a la historia. Hugh Welkman, codirector del largometraje, mencionó que buscaba evitar emplear animadores tradicionales ya que buscaba pintores clásicos que no tuvieran un estilo propio. El reparto de actores fue filmado con pantallas verdes, esto para servir como material de referencia a los pintores. Se filmaron movimientos de cámara dentro de las pinturas, donde los actores interactuaban en el espacio de las obras. Encontrar el balance entre todos estos elementos fue crucial para conseguir un nivel de complejidad alto en la producción. Lamentablemente la atención puesta en el aspecto técnico no se reflejó en el guión, el cual no logra hacer de este un relato más interesante. La narrativa repasa de manera muy superficial a Van Gogh y no explora a profundidad los diversos aspectos como su relación con su hermano o lo tempestivo de su carácter. Los personajes son irónicamente planos en su composición y por ende nunca se termina de involucrar de lleno al espectador. A pesar de ello, Loving Vincent vale la pena verse por el hecho de que no existe ninguna otra cinta de este estilo en la actualidad. El resultado es una bella obra de pintura animada que se debe de experimentar en la pantalla grande.